Aquí comienza la diversión Todos disfrutando con De Suso Show Uno se ríe, uno como tan caja Y oye su mirada, solo dice ¿Qué caja? Que lo entendió, lo entendió Lo que importa es que se ríe, este programa se goce En De Suso Show Con su sol fácil ¡Bienvenidos a De Suso Show! Que la alegría no pare Que las sonrisas no se detengan Que el mueco se vea Y que salga de una vez Suso El Pazpi ¿Estás listo? ¿Y qué? ¿Sabes qué le estoy preguntando? Es que ¿qué dijo? ¿Estás listo? Como que fuéramos listos Hola, les presento Mi bicicleta Se llama Jessica Yu-Jaymin Porque es delgadita Solo tiene dos llantas Y me puedo montar en ella cuando yo quiera El que lo entendió, lo entendió ¡Qué cusca! ¡Así usted este! Bien cuidadito mono Muchas gracias Mora Saluden, saluden Hola Mora ¡Estás lindo! Bueno, buenas noches ¡Ay! Falta el que después me destico Que me va a quedar con casco Todo el programa Sentía como algo que me apresaba Como una tortuga en la cabeza Venga, es esa heroína Misco, vea y verá Como vuela Me vine en bicicleta Por varias cosas Primeramente Porque es más económico Segundamente Hago ejercicio Y terceramente Porque es escológico Sí, mis queridos Chúpame este pencanos En estos días Iba por Chúpame este penco Dándole peda a la yesisca La bicicleta Y veo Que un señor delante de mí Se estaba comiendo un risco pastel Y el señor termina su pastel Y queda la servilletica sola Ahí Más abandonada que Hitler El día del amor y la amistad ¿Y el señor qué hizo? Veo yo que de manera displicente Arroja la servilletica al piso Y yo ¡Noooooo! Y cayó un plato también Y la servilletica ahí Gritaba ¡Noooo! No quiero morir Quiero servilleta Y entonces yo de héroe Súper suso La salvé Y dije Señor Disculpe Se le cayó la servilleta Y este bípedo prismario Me responde No, tranquilo Ya eso es basura ¡Ay, qué triste! A ver, ustedes tienen que decir ¡Ay, qué triste! Y tienen que hablar Para este lado ¿Juntos tres? ¡Ay, qué triste! ¡Están lindos! Yo en serio Yo me ponía en el lugar De la servilleta Y me sentía usado O sea, a mí muchas mujeres Me han hecho esa Me usan y me botan O sea, solo quieren Mi carne jugosa Y apetitosa Pero todos ¿Alguna vez Hemos tirado Basuras al piso? Levanta la mano Que nunca haya tirado Y no falta el mano No Es que ninguna Me para bolas Es que lo entendió Lo entendió No, va a cambiar La pregunta La inquietud ¿Quién nunca De los que están Asquivo en sus casas Ha arrojado Una basura Al piso? O sea, todo fue Muy bonito ustedes Menos el niño Menos el niño Se salvó Por eso pensé Chúpame este penconito Un plan de gobierno Para cuidar El medio ambiente Dentro de mi plan de gobierno El arma es la sonrisa Voy a hablarles Del medio ambiente Culturízate con sus Medio ambiente Dícese de todo Lo que nos rodea Es decir Si usted va por la calle Los rodean tres ladrones Ellos son su medio ambiente No, no, no El medio ambiente Es como mi hermanita Todos dicen cuidarla Pero al final Se aprovechan de ella Por eso le dicen Fufirazni Pero espere Mi hermanita Ayuda al planeta A su masnera Ella reutiliza A los novios Que otras dejan tirado Y ya tiene Tres hijos De cuenta De ese reciclaje ¿Vos te imaginas? Chúpame este pencano Estamos en deuda Con la tierra Por eso ella Necesita a vosno Este chiste Lo entendieron Los que están reportados En Datacrédito Vamos a empezar Por el principio Del inicio De la apertura ¿Qué es la tierra? Este globito Está más acabado Que Interbolsa Debemos cuidarlo Y no me saquen Disculpitas Como de Es que nadie recicla Yo pa' qué voy a reciclar Es que tirar las duras Generar trabajo Al barrendero Ay, qué rollo Uy Es que eso es muy difícil Hombre Es muy fácil Es very easy Si ya se comió Sus papitas Pues papito Guarda el papelito Si lo cargó Cuando estaba lleno Vacío Pesa menos Pues cascumen Cascumen Porque es en serio Uno ve a la gente En la playa Lucho Efecto de playa ¿Se fue pa' la playa o qué? Ah no, mijo Efecto de la playa A las 3 de la mañana Y cantó un gallo La playita Listo, listo Y se están bañadas Ahí una regadera En la playa Es en serio La gente en la playa Come y tira En los buses La gente come y tira En los moteles En los moteles Se hacen muchas cosas Por ejemplo Un concierto Son fislas de gente Listas pa' entrar Pero cuando se acaba Las filas son de gallinazos Porque tiran O por ejemplo En un bus Lucho Efecto de bus A ver No, qué gallo Pa' pasear O qué Va de la playa Pa' la ciudad Va en el bus Sí, entonces uno va En el bus Entonces uno como va En el bus Uno va así Que uno va Recostando en el otro Aquí Y hay unos helicópteros Como que lo están Atacando a uno Por todas partes O sea Gracias Lucho Maravilloso Hoy estás con esos Efectos Pero finisto Tú uno está ahí En el bus Y uno se pega Con el vidrio Se recuesta en el otro Y de pronto Escucha uno Por allá Un sonido agudo Y al Fisnal Dicen Clareto Por favor No arrojen los residuos Dentro del bus Para que el señor conductor Me deje subir En otra oportunidad Pero no falta El que hace Casomiso Y lo tira por la ventana Uy, qué robio Hombre, somos Siete mil millones Y contando Si nos unimos Salvamos el Planesta O sea Yo recuerdo De Chisquítico Que yo me veía El Capitán Planeta Tierra Juego Viento Agua Corazón Por sus poderes reunidos Yo soy El Capitán Planesta Ah, qué pelicule ¿Vos te imaginas? Un man viene Empeliculado Con el ambiente Que si tiene los hijos Lo pone Orgánico y preservación Ajá Preservación Orgánico Vengan a desayunar Estos pelados Me van a hacer Reciclar la correa Ajá Como fuera ¿Vos te imaginas? Es que mami Mucho gusto Orgánico Huele raro Pero sirvo de abono Y sabe qué No me rechace Que yo me descompongo Muy fácil Lo orgánico Se recicla Utilícelo en su casa Reutilícelo Si sosbró arroz Haga empanadas de arroz Si sobró fríjoles Haga calentado Si se le cortó la leche Haga Miguel Ucho Si el que se cortó Fue usted Vaya urgencias Como dice un amigo gay Es que yo no consigo No consigo Como hay gente Que bota y bota Cosmida O sea Uno debe saber Que es capaz de comerse Yo por eso No le echo los perros A Jennifer López El que lo entendió Lo entendió Pero hay gente En serio Que se va Para un bus Y llenan ese plato Así Como un Transmilenio En Horac Pico Ese Y se comen Dos cositas nomás Ay no me pudo Me pudo Ay Ay que maldita llenura Por eso Era tan sasvia La mazmá Cuando nos decía Que lo come Todo mi amor Ay que joda Tanta gente Con hambre Y usted Despreciando Los frijoles Con yogur No sea pingo Mano Por eso Chúpame Este pencasnos Si seguimos Emanando gases Tóxicos Vamos a destruir La capa De ososno Y la señora La casa Oiga Guillermo Usted con esos gases Va a acabar Con el planeta Y el marido Mija pero Esos son naturales Ay no creo Que sea natural Vea como empañó Las ventanas Guillermo Cuidemos La caspa De ososno Ah espérate Espérate Como güera Lleva tu champú Para la caspa De ososno Ay hoy estoy Tan cómico Fine Hablando en serio Hay gente Tanta espada Hay gente Que creen Que ozono Es un superhéroe Porque tiene capa Vos te imaginas Auxilio Me quemo Ozono ¿Dónde estás? Y ahí Tranquila niña Aquí estoy yo Ozono Para los rayos del sol Te protejo Con mi caspa Por eso No debemos Destruir la capa De ososno Que didáctico Soy no Donde me vea Comenio Me cogía picos Debe estar La pelada En la casa ¿Quién será Comenio? Ponte el derecho Del millonario Del 78 Mija Gracias papi Tú siempre Tan sabio Y más de uno ¿Quién será Comenio? Es importante Reciclar Levante la mano Aquí Los que reciclan Ay qué belleza A ver todos Ay qué belleza Para allá Ay Ay tan bonitos Se recicla Vidrio Cartón Plástico Paspel Reciclar papel Es muy importante ¿Cuál es tu Paspel Con el plan esta? El papel Se saca De los árboles Mientras más papel Reutilicemos Menos árboles Se cortan En mi familia Reutilizamos Todo el papel El periodisco Los leesmos Y después Hombre No hay con qué Envolver los aguacates Ahí está El periodisco Que necesita Limpiar los vidrios Usamos el periódico ¿Qué vamos Para el baño? Usamos el periódico Se informa Y cuida el planeta El que lo entendió Lo entendió Tanto menospreciamos Nosotros Las naturalezas Muchachos Que cuando alguien Es ignorado Le decimos Feliz día del árbol O sea Los árboles Son los pulmosnes De la tierra El agua Es la sangre Las cordilleras Las piernas Bueno A este paso El volcán Galera Viene siendo un barro ciego Entonces El CO2 Para los árboles Es lo que El cilantro salvaje Era para dos marlen ¿Vos te imaginás Dos árboles? ¡Ay, qué locura! Y el otro ¡Cuidado con esas ardillas! ¡Ey! ¿Dónde está Eucaleto? ¡Ah, ese man se fue Para un turco! Y aparece el bonsai ¡Ustedes me discriminan! Porque soy una minoría ¡Qué bobo! ¿No? Conclusión Sin árboles Sin árboles No hay oxígeno Si no hay oxígeno Nos respiramos Si nos respiramos Nos morimos Y si nos morimos No podemos ver Desusos show Vamos a hacer Vamos a hacer lo más Vamos a hacer lo más didáctico Todavía Mora Mora Asistente Vamos a hacer algo didáctico Para que sepamos Que necesitamos el oxígeno Ustedes amigos De Carolina Cruz Tipo elegante Mora Venga para acá Vamos a hacer una prueba ¿Por qué necesitamos oxígeno? ¿Por qué necesitamos oxígeno? No respire por la boca Listo Vamos a esperar Hasta que él se ponga pálido Para ver ¿Por qué necesitamos oxígeno? ¿Tienes oxígeno en este momento? No ¿Estás tranquilo? Ya Eso Eso Va bien Muchas gracias Si entendieron Se nos pudo haber maluqueado aquí De hecho Llamen a una ambulancia En el ensayo ahorita Maluqueamos dos Un aplauso para Mora Es en serio Para cuidar los árboles No hay que pagarles escolta Hay que cuidarlos Vení Como fuera ¿Vos te imaginás? El ejército de la fauna Y el soldado ahí Cuidando el árbol ahí Tranquilo árbol Que yo lo cuido Mijo Y apareció un borrachito Señor ¿Qué hace? Voy Voy a mi arbolito No puede señor Yo soy el guardián De este árbol No Pues que orinal tan exclusivo Y hablando de orinar Cuidemos el agua El agua Está más cara Que la gasolina O sea Para muchos Por ejemplo El agua no es plata Si el agua Fuera plata Colombia Habría perdido Una millonada En San Andrés O cuando un banco Fuera saltado Se queda ilíquido Cascumen Cascumen O por ejemplo Les voy a explicar Darse una ducha Gasta busno De 35 a 70 litros De agua diarios Lo cual quiere decir Que los europeos Son ahorradores de agua Imaginemos un mundo Sin agua O sea Todos por ahí Oliendo a zorrillos Sin habernos bañado Un señor Que trabaja En una marranera Se monta en el metro Con otro Con otro que trabaja Con pescado Al lado otro Que huele a cigarrillo Al lado un congresista O sea Eso huele horrible Eso huele horrible O sea Pobre señor De la marranera Ahí O sea Uno se baja Y camina mejor Amor Porque nos estamos bajando A casi estamos A 10 kilómetros No mi hija Mejor caminemos Y los ojos Enchercaditos Aquí Y la voz Entrecorta Y aparece el primo Montañero Perriondo Huelentina Por no cuidar El agua Que esto huele Más peor Que una mula Pellentuda Perriondo Es cochino Si falta El agua Se acaba La venta De muchas cosas Leche en polvo Coffio Tostadas Seamos sinceros ¿Quién es capaz De meterse Una cucharada De leche en polvo A la boca Sin líquido? Además ¿Cómo es el altestero A los chisquitos? Toca ponerlo A ver videos De Winnie Houston Para que aprendan A consumir polvo El que lo entendió Lo entendió Por eso Hay que ahorrar agua Algunos creen Por eso Que están en el factor X Y se meten a la ducha Y a cantar Y a botar agua Algunos cantan Más que testigo En parapolítica Y hasta que no se acabe El jazmón No salen Por ejemplo Lucho F2 Me estoy bañando No Pero que se se anima Me estoy bañando Con un gallo En la playa Ese gallo Me persigue Que llegue Un psicólogo El gallo Me persigue Bueno Y me voy a bañar Claro que con el chorrito Tan chiquito Pues Entonces La gente que está bañando Ahí Y después la cara Y los ve a uno Lajando Y el agua bote Y el agua bote Y el ahí Y así A otro les da Por lavar el carro En plena calle Con una manguera Eso gasta 500 litros Señores Primero Ahorremos agua Y segundo No hay mala contaminación visual O sea utilicen un balde No una manguera Porque es que seamos sinceros Un hombre lavando un carro No es ese Uno ve a un señor De 45 De bigote Calvo Dientes podridos Barrinco Barrigón Con camiseta ombliguera Que parece un mamocillo reventado Ahí boleando espuma Eso no es ese ¿Qué mujer En su sano juicio Va a decir Ese pierna y peludo Barrigón Como se ve lindo No metía No ha de faltar Lo ociosa Y ya está la señora En la casa Oiga Ahí le habla Juliana Usted que se me este Con cuanto gurre Ve por ahí Ay mamá Mi lema es Hombre feo Y barrigón Lo mueve sabrosón Claro que si La que está lavando el carro Es Nastalia París Puede lavar el carro Con la baba De todos los hombres Que quedan mirándola Yo incluido Por eso El discreto de hoy es El día del medio ambiente Se debe extender 365 días Todos los días Para que la gente Se dé cuenta De que aunque el negocio El reciclaje Van a humesto Es mejor negocio Dejarle a los hijos Un mundo limpio y puro Como yo Ya regresamos A este programa Que es muy reciclable Deje quieto el control Deje quieto el control No lo muevas Eso 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 Bienvenidos a BESURGAS A BESURGAS SONCHO ¡Gracias!